Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordarte que te suscribes a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. Ah, y también tengo TikTok. Mis amores, y en el video de hoy vamos a estar viendo una cápsula, así mismo. Pero no se vayan a pensar que es una cápsula de vitamina C o una cápsula de multivitaminas, nada de eso. Les cuento un poquito el chisme entre tú y yo, o así bien a lo cerquita. Mis amores, les cuento que... Uy, de Camila, de... Vuelve Camila y dice, les cuento y les cuento y así yo repito y repito y repito. Mis amores, en el 2020, en la colección de lo que fue Gucci Cruise, es decir, en el momento en donde se habla un poquito más del verano, y todo esto. El editor está comiéndose un chupa chupa. Esa con cebolla. El editor no es el que firma. Es mua, 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 es todo lo que oigo. Mis amores, en el momento que se estuvo hablando de la colección de Cruise, de lo que fue la casa Gucci, que tanto amamos y adoramos en este canal, se estuvo hablando de muchísimo, muchísimo de lo que era una manzanita. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de una cápsula especial que estuvieron haciendo mis amores. I'm a princess. Y uno de los motivos por la que estuvieron haciendo esta cápsula fue por el día... Por el día de los... Por el día de los enamorados del calendario chino, que este año se va a celebrar en agosto 25. El motivo fue una vez más esta manzanita, que en la manzanita en verdad eran las G intercaladas, pero bueno, vamos a dejarnos de tanto bla, 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 y que llegue el primer artículo de esta cápsula tan secreta y tan especial. ¡Tarán! Empezamos con la caja. Mis amores, déjenme decirles que cuando yo primeramente, cuando yo primero vi la caja, yo dije, ¡Ay, qué bonitas están esas cherries! Y yo, cherries para arriba, cherries para abajo. Y hasta estaba buscando un t-shirt que yo tenía de unas cherries. Y cuando estoy hablando con el chico que me vende todas estas cositas de Gucci tan maravillosas, Moisés te manda un beso inmenso, inmenso, inmenso. Me dice, no, porque los pome, pome. Y yo, pome, pome. ¡Ah! Pome es manzana en italiano. Y mis amores, ya cuando yo le eché un mejor vistazo, así mismo es. Es una GG adentro de una manzana. Y bueno, de ahí sale este motivo de esta cápsula especial. Pero esta misma manzana fue de la colección que estuvieron haciendo el Cruise 2020, es decir, el Crucero 2020. Así que vamos a ver qué hay en esta caja. Y no, se están equivocando. Piensan que es una cartera. ¡Ay, qué bonito! Bien empaquetado. Les cuento que yo no la he visto para nada de lo que hay aquí. Solamente lo vi en foto. ¡Mmm! Interesante. Aquí hay una bolsita. Aquí hay otra bolsita. Y aquí adentro están estas bolsitas tan chulas en azul. Algo que me parece súper interesante es por qué la hicieron azul. Si estamos hablando de manzana, las manzanas no deberían ser rojas y verdes. Pero bueno, las bolsitas donde vamos a estar guardando estos artículos que ya para ahora ustedes yo creo que adivinaron lo que es. ¡Así mismo! Son unos zapaticos. Mis amores, mírenlas. Ahí las bolsitas. Ustedes saben que siempre les digo que guarden sus bolsitas. Porque si ustedes no cuidan sus cositas, ¿quién las va a cuidar? Y bueno, vamos a ver qué nos mandaron en estas fundas. Estas fundas están súper grandes. No dicen nada de Gucci. Es una funda blanca bien normalita. Les cuento que esto no pesa absolutamente nada. ¿Y qué size es? ¿Esto no dice size? ¡Ay, qué raro está esto! Espero que me hayan mandado mi size. Bueno, mi size es 37 y medio, pero para estas sandalias no estuvieron haciendo lo que es el medio. Así que hay 37, 38 y yo la estuve pidiendo en 38. Así que, mira, déjame decirte, no pesa absolutamente nada. Ahí están los motivitos de la manzana. Ahí está el monograma de la Gucci, el que conocemos de toda la vida. El cafecito con la G, una para arriba y otra para abajo. ¡Ay, está demasiado cuqui! Y bueno, ahora que yo me voy de vacaciones a mi casa de Punta Cana, creo que va a quedar... ¡Tarán! Pero vamos a ver la otra también. ¡Uh! Me encanta que las sandalias tienen como que la formita, mis amores. No sé si lo pueden ver ahí de cerquita. ¿Ven? Tienen la formita acá para poner tu dedito gordo y tus demás deditos. Y eso te ayuda a que ellos como que enganchen ahí. Así que si te resbalas o algo así, pues no te vas a caer. A mí me ha pasado mucho con este tipo de chancleta que puedo resbalar y bueno, el pie se me va con todo. Llego a romper hasta esta solapita que está por acá. Pero la verdad que las chancletas me han gustado muchísimo, muchísimo. Vamos a probárnoslas a ver qué tal. ¡Tarán! ¡Tarán! Ay, a mí no me gustan mucho mis dedos, pero bueno, ahí lo pueden ver cómo quedan. Siento que llevo unas paterranas puestas. Son como que muy anchas, pero... Pero me han gustado, así que están súper cómodas. Sé que no voy a tener ningún tipo de accidente. Y se siente justo en el empeine abajo. Se siente como esta bolita, así como para frenar un poquito el piecito. Así que me ha gustado muchísimo. Así que, así que, así que... Vámonos a la próxima caja. Yo siento que en esta caja hay algo raro. No quiere dejarse abrir. ¡Tarán! Mírenlo por ahí. Y mis amores, yo me voy a estar también como que enganchando de esto de el día de San Valentín, el día de los enamorados del calendario chino, agosto 25. Yo espero que Pushi me tenga algo romántico. ¡Uepa! Y volvemos de nuevo con estas bolsitas, así, color azul pastel. Mis amores, ahora que yo me recuerdo, como en abril estuvo esta colección de Gucci, que era todo en color pastel, lo amarillo, los rosaditos. Si hay alguna fotito de cositas que estuvieron saliendo en ese momento, ahora mismo yo se las voy a estar poniendo. Déjenme decirles que no creo que yo tenga nada de esa colección. ¡Ay, mira! Bolsa sobre bolsa. Bolsa azul. Y ahora nos encontramos una vez más con esta bolsa blanca. Y creo que me sorprende. Creo que esta es como que la primera... ¡Ay, no! Me muero. La primera vez. Yo siempre me distraigo, ¿no? Que veo bolsa adentro de bolsa de Gucci. Pero ahora sí. A la una, a las dos y a las tres. Mis amores, ustedes saben que de esta colección no nos podíamos quedar sin una cartera. Y díganme algo de esta belleza de cartera. Está demasiado, demasiado cookie. Miren, se abre. Vamos a quitarle este plástico. Y miren cómo se abre. Tiene esos dos dienticos de conejo ahí. Los insertas. Y bueno, para abrirlo, le aprietas acá. ¡Tarán! ¡Y se abre! Algo que me pareció súper simpático de la cartera es que la cartera adentro no tiene nada de súper. Miren, la pueden ver ahí. Pero una vez que tú cierras la cartera, pudieras ponerle llave acá a tu carterita. Y bueno, no te la van a poder abrir por aquí, pero creo que sí te pudieran robar como que por aquí. Así que me parece muy gracioso que hayan colocado estas llaves acá. Vamos a abrirla. La cartera tiene tremendo buen tamaño. Ustedes saben que yo amo cuando las carteras tienen buen tamaño. Y bueno, creo que Pushy también ama eso porque así yo puedo llevar todas mis cosas. La cartera, miren, por dentro tiene este bolsillo, este otro bolsillo. No tiene zipper, que es algo que a mí me encanta que las carteras tengan. Así que déjenme cerrarlo por aquí. Y miren cómo la podemos llevar. Podemos llevar nuestra carterita así. ¡Ay, qué buen tamaño tiene! Me encanta. O otra manera pudiera ser dejándola así. No sé, quizás si la metemos toda para adentro. No, no, sí, así no. Bueno, nuestra cartera solamente la vamos a poder llevar así con asa porque cada cadena pues está de un lado. No es de este tipo de carteras que a veces por dentro se comunican y pudiéramos como que halar una cinta y entonces nos queda de un solo lado. Esta no, esta es totalmente cada uno para su lado. Amo demasiado la cartera. No creo que vaya a utilizar la cartera junto con las chancletas, junto con las sandalias. No creo que se me verían muy bien porque las chancletas las veo más bien como para ir a la playa o algo así. Y no es que no vea esta cartera para ir a la playa, pero la veo un poco más elegante. Así que seguramente me la van a ver con tacones o con unas zapatillas. Y seguramente vas a ver esa foto en Instagram, que si tú no me estás siguiendo en Instagram, yo no sé qué tú estás esperando. Mis amores, y si es una cartera, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Ay, mi amor, tan bella. Este tipo de carteras sí le voy a tener que dejar el papel adentro porque está un poquito como que suavecita y no quiero que se me deforme. Y nada, he amado esta cápsula colección. Ustedes saben que a mí me encanta cuando tenemos cosas así como que únicas en el canal. Y bueno, esta es una de estas carteras únicas, ya que es una cartera de una cápsula que seguramente no volverá a la casa de Gucci. Así que qué lindo tener una cartera tan, pero tan especial. Mis amores, y ahora sí vamos a despedirnos de este video. Espero lo hayan disfrutado muchísimo, así como yo he disfrutado hacerlo para ustedes. Los amo, los quiero, los adoro. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy, ¡se ha acabado! ¡Suscríbete al canal!